Antes de la década de los 50, el western era un género que vivía una época dorada. Se hicieron miles de películas, tantas que seguro que nadie las ha visto todas. Sin embargo, quiero comentar un western llamado El Último Sol, estrenado en 1956. En un principio es una película normal, de bajo presupuesto, de las muchas que existían en la época, con una historia común, la de un sheriff de un pequeño pueblo que se enfrenta al dilema de si tiene que ahorcar o no a un hombre acusado de asesinar a tres granjeros en la zona. Hasta aquí todo es normal, salvo un pequeño detalle. Y es cuando aparece en escena un vaquero llamado Tom, que le pregunta al sheriff sobre el ahorcamiento. Seguro que sabemos quién es el actor. Buenos días, sheriff. Buenos días, Tom. Hoy es el gran día, ¿eh? Sí, hoy es el gran día. Tenía previsto ir al casino a apostar en cuanto abran. Dicen que las apuestas van 5 a 3 a que a Hall no lo cuelgan. 8 a 3. ¿Cuánto apuestaría usted si tuviera que hacerlo? No, el juez ordenó que Hall fuera ahorcado hoy al atardecer. Y así se cumplirá. Lo que usted diga, sheriff. Es Clint Eastwood, que apareció en esta película 30 segundos. Y es considerada la primera aparición en un western de Clint Eastwood, en el cual no fue acreditado. Y sería mucho antes de que apareciera en la serie Cuero Crudo y en la trilogía del dólar que le llevaría al estrellato. Y ya tú. Y ya tú.